Soy propiedad de Cristo Él me liberó A presión Bendiciones, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV Y en este momento, pues tenemos muchísimas cosas que contarles Actividades en las que vamos a estar durante la semana Para que todos ustedes tomen nota de las actividades donde vamos a estar Así que este 17 de mayo en la zona oriental, en la parroquia San Angustín Vamos a estar junto a Saulo Hidalgo Claro que sí, ahí estaremos gozándonos de la presencia de Dios Junto a nuestro querido hermano Saulo Hidalgo Mucha unción, siempre como que a la gente le gusta mucho la combinación Esa unción, esa presencia de Dios Bueno, hay grandes testimonios en todos los eventos que vamos a estar Porque también el 18 vamos a estar en el auditorio de la Casa San Pablo Un evento organizado por Matrimonio Feliz y los hermanos de Dinámica de Pareja Ahí estaremos glorificando a Dios con toda la energía Con toda la unción, con todo el poder del Espíritu Santo Porque esa es la intención, dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios Así que vayan, busquen sus boletas y nos vemos allá el 18 en Casa San Pablo Amén, así que atención todo Varaona La gente que siempre nos llama desde el sur Vamos a estar el 19 en la vigilia de Pentecostés En la diócesis de Varaona Junto a la renovación carismática Sí, creo que tenemos un tour desde Vaní Toda la zona, todas esas diócesis del sur Y cerrando allá en Varaona Ahí estaremos Y el 20, el día de Pentecostés Celebrando el día de Pentecostés Estaremos en el Parque Mirador del Este Específicamente en el pabellón de voleibol De balonmano, perdón De el Mirador del Este Ahí estaremos glorificando a Dios Miles de personas van a estar ahí Alabando, celebrando ese día que nació nuestra iglesia El día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo Y allí el Espíritu Santo va a soplar fuerte Y vamos a llevar grandes sorpresas Pero en la tarde, en la tarde Toda nuestra gente querida Vamos a estar en la zona de los Alcarrizos En la parroquia Nuestra Señora del Rosario En Zavica Así que Claro que sí Hay mucho de donde llenarse, verdad Sí, bueno y va a haber celebración en todas las zonas En todas, en las diferentes zonas Se va a celebrar el día de Pentecostés Nuestra gente Nuestra zona de Herrera Se va a celebrar en los Alcarrizos Allá en el auditorio de básquetbol de los Alcarrizos Es así Y este 13 de mayo En pantalla van a poder ver Esta celebración que ocurre cada año 13 de mayo Pues es el día de Nuestra Señora de Fátima En la Catedral de Santo Domingo A las 4 y 15 empieza con el Santo Rosario Y a las 5 la Santa Misa En honor a Nuestra Señora Virgen Nuestra Señora de Fátima Organizan Heraldos del Evangelio Quiero recordar a toda nuestra gente que nos sigue en Instagram Que bueno, ahora mismo estamos transmitiendo En vivo Saludos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales Estamos en vivo por Instagram Pronto le vamos a mandar sus saluditos Y también pueden escribirnos con su petición de oración Este es un programa que inicia con oración Y terminamos orando por todas las necesidades Así que un besote y muchas bendiciones A cada una de las personas que nos siguen a través de Instagram Arroba Propiedad de Cristo Por Facebook Propiedad de Cristo RD Están por ahí nuestros teléfonos de contacto Bueno pues, las personas que quieren contactar Nuestro ministerio Propiedad de Cristo Señores, quiero decirles públicamente Que nuestro ministerio, nosotros no cobramos Hay gente que tiene la idea De que son un ministerio muy caro Bendito, nos gusta hacer las cosas bien para Dios Pero nuestro ministerio nos cobra Es un ministerio de servicio Estamos para servirle a Dios Así que llame libremente Puede comunicarse a través de nuestros teléfonos 829-930-2101 Y también a través de nuestras redes sociales Cualquier actividad que usted tenga en su parroquia Donde quiera, concierto, predica, retiro Lo que usted quiera Estamos para servirle a Dios Amén Y hablando de seguidores En pantalla les quiero anunciar Que el Salón Mercedes tiene un gran concurso Tienen un gran concurso El Salón Mercedes en pantalla Están todas las informaciones A través de la cuenta de Instagram Arroba Salón Mercedes 01 Se van a enterar más De este gran concurso que tiene el Salón Mercedes Señores, los que quieran estar bello Así como Niki, ese flow Yo siempre voy Claro, todo lo juego a mi Salón Mercedes Porque Mercedes me pone bella Sobre todo lo hace con mucho amor Y ahí me encuentro mucha gente de fe La verdad que es bien bonito estar allí Señores, muchísimas gracias Pues en este momento Para nosotros ha sido un placer Renunciarles todos estos eventos Que vamos a tener Y antes que te vayas Yo quiero saludar a mi gente Que está aquí en Instagram A Juanma y Lucía Que se unieron bendiciones A Ruth 15 Muchas bendiciones Eber Calderón Hipólito Hipólito Valerio Y Mayor Vargas Que también se unieron Hipólito Valerio PJDSM También se unió También saludos para ellos Hijos del Señor Se unió Ruth Muchas bendiciones Muchas bendiciones Que el Señor lo bendiga grandemente Aquí vamos a estar orando por ustedes Así que no se me muevan de ahí Que vienen muchas bendiciones Y a ustedes Sigan con nosotros Vamos a hacer una pequeñita pausa Y cuando regresemos Venimos con Predicando Que hoy está buenísimo He he